Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Llegamos al día sábado, séptimo día de la semana, un día tan especial que Dios nos regala para poder alabarlo en su santo templo. Pero antes de que nos vayamos a la iglesia, te invito a que, juntamente conmigo, podamos felicitar a Shaden Osorio Pérez, que se encuentra en Quintana Roo, en México, y hoy está de cumpleaños. Ella cumple exactamente 15 años de edad y sus padres, que la aman mucho, le desean lo mejor y le mandan el siguiente mensaje. Damos gracias a Dios por concedernos el privilegio de ser padres de una hermosa niña que llega a una etapa importante de su vida. Que Dios te bendiga, querida Shaden, y que Él pueda morar en tu corazón. De la misma manera, saludamos a Hermilio Valle Velázquez, que se encuentra en Lima, Perú, y él también está de cumpleaños. De parte de los diáconos de la iglesia Vía del Norte, en Lima, y también de toda su familia, queremos hacerle extensivo este saludo. Un feliz cumpleaños, querido hermano Hermilio, y que Dios esté con usted. El día de hoy, la matutina de jóvenes trae como título, Una relación para tomarse en serio. El texto bíblico lo encontramos en Mateo 5, versos 31 y 32, y dice, Por supuesto, hay situaciones que son insostenibles en las que mantener una relación con una pareja puede significar peligro para la integridad física, mental o moral de uno de los cónyuges, y si los hay, de los hijos. Hay hombres y hay mujeres criminales, abusadores, física o psicológicamente, con los cuales es imposible convivir. ¿Cuál es entonces el sentido correcto de la enseñanza de Jesús sobre el divorcio, sin que por eso relativicemos la fuerza de su descripción? Creo que lo que Jesús quiere enseñar es el carácter sagrado del matrimonio y del hogar. Es la seriedad radical con la que hay que ver las relaciones amorosas. Muy pocos están dispuestos a pagar el precio de trabajar por una relación. ¿Por qué entonces, salvo en casos extremos, como los que hemos mencionado, se separan las parejas? Jesús nos contesta, Por la dureza de vuestro corazón. Si cada uno está dispuesto a ablandar su corazón, a reconocer sus errores y a trabajar para salvar el hogar, ninguna pareja tiene por qué naufragar. ¿Estás agotando todas las posibilidades para los recursos factibles? ¿Para salvar tu matrimonio o tu relación de pareja, o te quedas a mitad de camino y abandonas la lucha en la menor desavenencia? ¿Estás reconociendo tu responsabilidad en los problemas de la relación y estás tratando con todas tus fuerzas de superarlos? ¿Has recurrido a Dios en primer lugar para dejarte guiar por Él, y en segundo lugar, junto a tu pareja, has pedido la ayuda de consejeros cristianos, psicólogos o amigos, con el deseo de luchar hasta lo último para salvar tu relación con tu ser amado? Si ambos están dispuestos a luchar, no basta uno solo, pero empieza tú, Dios puede transformar las situaciones más aparentemente insolubles, puede, como Dios creador omnipotente, que de la nada creó el universo, volver a crear el amor perdido, sanar las heridas, reconstruir los vínculos, porque para Dios, todo es posible. Querido amigo, posiblemente tú estás pasando por una situación similar, pero el matinal de hoy es muy claro, lucha hasta el final con todas tus fuerzas, y Dios hará lo demás. Bendiciones. Devoción matutina para jóvenes, con Daniel Ramos. Hasta la próxima. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com. ¡Te esperamos!